Un dibujazo que tenemos acá, lo vamos a ir presentando de a uno con esta cara atorrante que tiene el señor Samuel Peralta ¿No es así? Estuviste ahí de conseguir una medalla olímpica, lo tenemos acá a Brian Toledo, ¿conocés? Cazador de jabalinas Y acá podemos afirmar el mejor gimnasta de la historia, por lo menos el que llegó más lejos en un juego olímpico, el señor Federico Molina Bueno, gracias La experiencia de estar en un juego olímpico, ¿cómo la vivís? A pesar de que quizás no pudiste conseguir una medalla porque te chorearon la pelea, como se dice vulgarmente Estuvo re bueno todo el viaje, disfrutamos a full, después que perdí le fui a hacer aguante a todos los pibes que nos hablábamos ahí y fuimos a ver, fuimos a ver el de Hamburg ¿Me pasa la data ahora de que te colaste el día del Dream Team con Argentina? ¿Puede ser que no? Una semifinal, estaba lleno el estadio, me imagino Íbamos diciendo, coach, coach Y nos mandaron hasta ahí, subimos y después estábamos ahí gritando Y para vos Brian, de alguna manera vos tenés un poquito más de recorrido en experiencias olímpicas, que se hacen panamericanos y más, bueno vos también, Yamil No, fue igual también, pero bueno, es todo nuevo, ¿no? Ser mayor y eso, se mueven totalmente distinto a los menores juveniles Así que se aprendió mucho y también yo competí los últimos días y que estuve muy esperando mi competencia, muy ocupado Pero también una vez que me nivelé, intenté ver a mis compañeros y también hacía lo de Yasmín, no por el basurero, pero también me colaba para ir a ver las demás cosas Porque no tienen entrada, no le dan entrada No, solamente el pase de nuestro carnera para nuestro deporte Está bien, ¿y cómo es que un pie de Marcos Paz, como sos vos, digamos, llega tan lejos porque sos el primero o el segundo en tu categoría, 93 en el mundo, el lanzamiento de Jabalina? ¿Dónde aprendiste? ¿Cuál fue el lugar, el club? ¿Quién detectó el talento tuyo para eso? Entreno a Marcos Paz, bueno, lo detectó Gustavo, mi entrenador, que es el actual entrenador, lo conocí a los 10 años Y de ahí entrenó atletismo y de los 12 jabalina, pero haciendo lo que te gusta, nunca proseguimos estar en Londres tan temprana edad Sí, más adelante, pero se dio y bueno, fuimos a disfrutar y a aprender esta experiencia única y irrepetible también Y en el caso de los deportes olímpicos más tradicionales, hablando vos, Federico, que es la gimnasia La Argentina no tiene una tradición, digamos, de deportistas, digamos, no hay muchos Mirá... Los países, no sé, Estados Unidos, Rusia... Claro, como vos decís, nosotros hace desde el año 96 que no estábamos participando de un juego olímpico en gimnasia masculina Y realmente estos juegos fueron un puntapié inicial muy grande para que la gimnasia vuelva a tener, digamos, un recorrido importante en el país Creo que, bueno, más allá de que haya sido algo histórico, como lo mencionaste antes Nunca nadie había llegado a la final, digamos No, solamente habíamos tenido participaciones olímpicas, pero es la primera vez que podemos entrar en una final olímpica La final es cuando se pelea por una medalla, digamos Claro, entran a las finales en gimnasia, generalmente entran ocho, salvo en la final o la round, que es la suma de los seis aparatos, que entran 24 Pero realmente yo fui a buscar estar entre los 15 primeros y se dio por bueno, fue un año muy bueno en lo que fue la previa Y se dio la final olímpica, que era ya como un sueño muy alto Vamos a ir reconstruyendo los momentos de cada uno de ustedes, vamos a arrancar con Yamil, con la pelea con Pulev, es así, ¿no? Con el búlgaro Vamos a ver la pelea, me gustaría que las vea vos, me gustaría que sí ¿La volviste a ver, no? No, no, no Vamos a ver la síntesis, ahí está Ya yo con todo Yamil, con esa derecha, un compasso terrible sobre la cara del búlgaro Ahí está Es el... Más tranquilo, y cerrando por derecha ahora, y con izquierda Todos los movimientos en iniciativa, con el señor de mano izquierda, lo que le pedíamos en el primer asalto Y el 1-2 Lo mantiene a raya y en distancia ahora Yamil, otra vez llegando con la derecha Se va el segundo round, que fue favorable a Yamil Peralta, a pesar de esta espera Ese golpe a uno de los boxeadores Salió a jugarse la vida Yamil, no le queda otra El 1-2 Sobre la cara de Pulev Y otra vez con izquierda, sobre la cabeza de Pulev 20 segundos finales Se juega el argentino con la derecha, no ha hecho nada el búlgaro en este round Ha terminado bien Peralta Bueno, qué pena porque si le ganabas tenía la posibilidad de acceder a... Ya tenía una medalla Ya estaba asegurado por lo menos el bronce Ahí medio como que los árbitros, los jueces son... Sí, no sé de lo que pasó Me estuvieron en un minuto y medio sin... Sin pelear, ya estaba cansado Lo veía respirando mal Y era para... Ahí tenía que ir a darle Y el árbitro nos decía que era por el foco Que no dejaba ver a los boxeadores ¿Vos sentís que te lloraba la pelea o no? Raro, ¿no? No sé, ya fue, me la dieron perdida, ya voy a tener revancha Lo interesante es que no lloraste en ningún momento, ni vos ni tu entrenador Ni a palo No, no, no Que se la bancaron, que terminó la pelea Claramente fue una pelea que fue robada por puntos Y que en ningún momento ni vos ni entrenador dijeron Che, me... No, el profe ya la día Lo interesante que él me contaba antes de ingresar acá al programa Era que había tres jueces europeos, ¿no? Entonces que eran... En el boxeo olímpico hay cinco jurados De los cuales pulsan celeste o azul o rojo Y tienen un peso muy importante todos los países del este, ¿no? Exacto Todos los países, los bulgaros, ¿no? Tienen una tradición importante Ahora vamos a reconstruir un momento con Brian Toledo ¿Te parece el momento de Brian Toledo? ¿Podemos mostrar? ¿Estamos listos? Ahora en minutitos estamos con Brian Toledo Sí ¿Quién le pregunta? Julita Ah, no, me preguntaba si ya fueron a la Casa Rosada Vamos, Brian Otra vez muy buena altura No llega a 75 metros Termina los Juegos Olímpicos para Brian Bueno, Brian Este... Aspiraba seguramente a hacer una mejor performance, ¿no? Sí, sí Fue... Creo que el último lanzamiento No fue mejor ¿Y qué pasa? ¿Y ahí fue... ¿Qué es? ¿Es el día que te levantaste? ¿Cómo... Sí, hay días que son muy buenos Otros días que no Se prepara para ese día Como todo lo demás Era muy importante Pero no salió lo que esperábamos Lo que buscábamos Pero no quiere decir que no fue mal Fue una positiva... Una participación muy positiva para nosotros Sí, sí, dale Respecto precisamente a eso El entrenamiento mental Porque hay días que son bárbaros Que te sale todo de redondo Y vos decís en las prácticas Me salió genial con esto Vamos bien Y vas el día de la competencia Y quedaste con algo guardado ¿Qué te pasa por adentro? ¿Qué te pasa en la cabeza? Hay que intentar estar bastante tranquilo En lo personal Y tratar de no tener ningún conflicto familiar Por ejemplo, unas horas antes Un día antes Que te pueda sacar de ese foco competitivo Que te afecta mucho en lo psicológico Y más que es un... Corres solamente y lanzás Parece tan sencillo Pero necesita mucha concentración Para poder hacerlo de la mejor manera Y bueno, no peleé con mi familia nada Pero bueno, me fue bien ¿Pero qué te pasa después del lanzamiento? Que no era el que vos querías, por ejemplo Y bueno, uno se enoja por dentro Pero hay que mostrar que está bien Y está todo bien igual ahí ¿Te reputeás? Sí, sí Pero hay entre 20 y 21 años, ¿no? No, 18 18 años O sea, vos tenés... Y compite con tipos de 30 De 30 años Vos tenés 2 o 13 Juegos Olímpicos por delante más, me imagino Sí, nuestra mejor edad como lanzador de jabalina Empieza de los 26 A los 26 A los 35 años O sea, los Juegos Olímpicos todavía no están asignados Tengo entendido Después de... 2016 no están asignados Se van asignadoras en septiembre en Buenos Aires Yo les quería preguntar Con esos cuerpos y esas caritas de atorrante Que tienen los 3 ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron en la Villa Olímpica? Tenemos entendido que se la pasa muy bien ¿Cómo la pasaron? Acá va con Jamil, mirá la cara ahí ¿Cómo la pasaron? La Villa Olímpica ¿Cómo la vivieron? Porque dicen que se la pasa muy bien Había muchas veces ¿Qué va? Había de todas ¿Alguna rusa? Lleven la río ¿Alguna rumana? ¿Cegaron algo? Se hizo una chica púlgara Claro No, estaba concentrado ¿Y vos tuviste días de ver esto? ¿Vos tuviste días de ver esto? ¿Vos tuviste días de ver esto? ¿Vos dice que te quedaste? No, dos días no me quedé ¿Eh? Bueno ¿Quién pasó? Dos días con su noche Esa facha, loco Sobra, dos días Dos días, pero que dos días, ¿no? Sí, a fur Recorrí mucho Recorrí mucho Recorrí mucho ¿Pero se genera alguna empatía Con la rumana Con la checa Con la rusa Con la coreana ¿Y te hablás con todo? A mí me dio un pin Serena Villa Un pinco, te digo Un pinco En el caso de Federico Está la mujer de Federico Acá en la tribuna Así que Federico Aparte vino y estuvo en la Villa Olimpica Así que estuvo ahí conmigo Marca personal No, generalmente integrarse En los grupos de mayores En mi caso es bastante más difícil Pero ya lleva su tiempo Y no, estuve descansando Hasta la competencia Y después estuve paseando Conociendo así que no No puedo tener vida social Yo lo que quiero Que son todos Que es correcto Está bien, qué bueno Lo que quiero destacar Es que realmente Lo que fue dentro Del grupo argentino Teníamos una muy buena unión Todos los días Nos juntábamos abajo Tomábamos mate Con todos los chicos de básquet O con las chicas de hockey La verdad que En ese aspecto Estuvo muy bueno ¿Y los que de básquet Son superestrellas mundiales? Claro Y están sentados ahí Al lado tuyo Che, querés un mate O todas esas cosas Nosotros la verdad Que para un deportista amateur Que esos fenómenos Y monstruos del básquet O de las chicas O también los tenistas Que se juntaban con nosotros A mí la verdad Que eso es lo que Una de las cosas Que más me marcó Hoy la fueron a ver A la presidenta, ¿no? Sí Estuvieron en la Casa Rosada Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Qué les dijo? ¿Qué sintieron? Bueno, en mi caso En un momento Me llamó y dijo ¿Dónde está el de las anillas? Me miró así Ahí está Porque me vio bajito Sí Entonces me acerqué Y nada La verdad que También Ella en un momento Una de las cosas Que nos gustó Que dijo Es que no solo Reconocer a los medallistas Sino también A los que fueron diploma O a los que simplemente Pudieron tener la posibilidad De entre un montón De países del mundo Poder estar en un juego olímpico Porque Lo importante también Es En nuestro caso Como hablábamos antes Tenemos un crecimiento Con lo que fue Los juegos olímpicos Pasados En los deportes Individuales sobre todo O sea Hemos metido Diez diplomas Que por ahí En los juegos anteriores Habíamos tenido 4 o 5 Y esos diplomas Son proyecciones De medallas a futuro O sea que Tanto bueno El diploma de él O el mío O la proyección de Brian Creo que Son cosas que son Para ir teniendo en cuenta Para el futuro Y obviamente Los equipos Que por ahí El fútbol esta vez no estuvo Es una medalla menos Son cosas que por ahí Fueron cambiando ¿Qué edad tenés? Yo 28 años 28 Tenés más o menos Tenés un resto Para un juego olímpico más Digamos La edad plena Digamos Sí, estoy más o menos En la mejor edad Pero puede Puede extenderse Dependiendo de las lesiones De como uno Uno se sienta Igual digo Pienso Para uno que tiene Menos estado físico Que se desgarra Atándose los cordones Ver lo que hace este pibe Los tres realmente Grandes deportistas Pero ver lo que hace este pibe Impresiona Porque ya La sola idea De mirar esos anillos Ya te marea De solo mirarlos Vos te subís ahí arriba Nunca estuviste En la sancabar boya Bueno Vos lo rompés No, no Es de alto impacto Vamos a verlo Dale Vamos a ver el momento De Federico Molinari En los Juegos Olímpicos Donde te jugaste De alguna manera Ahí lo vemos Esperemos Bueno Que esta semana Que estuve entrenando La salida Todas las veces Que la estuve repitiendo Y practicando La haya podido corregir Para poder llegar A esa final Con la salida Un poco mejor De lo que la pude hacer En la clasificación De cinco veces Una me sale como quiero Dos me sale bien Y otras dos me sale Como me salió el otro día Federico preparando Su salida Una salida que cambió En el último tiempo Buscando algo más difícil Y logrando eso Persiguiendo una mejor puntuación No pudo ser en este caso Si lo había hecho En la clasificación Más allá de este tropiezo Fue por más Puso todo lo que tenía ¿Cómo quedó? Bueno ¿Tampoco te jugaste A la posibilidad De que dijiste Estoy acá Voy por la medalla Si Había entrado séptimo A la final En la final hice la salida A la misma Pero cuando caigo Hago un paso largo Para asegurar Y no caerme Que fue lo que me pasó En la final Entonces en la final Intenté caer De una forma Para tratar de quedar En el lugar Y no hacer ningún paso Eso hubiese sido Un puntaje Que te hubiese acercado A la medalla Claro Hubiera sido un punto más Y el momento Ese micro segundo Que uno Intenta quedarse Quieto Y no moverse Pero si te perdés El equilibrio Chao No volvés más Fede la pregunta es Uno del boxeo Lo conoce Sabés lo que hace Yamil El lanzamiento de jabalina Es sencillo El que más lejos La tira gana En el caso de las anillas ¿Qué es lo que se analiza? ¿Qué deberías hacer vos Para ser mejor que los demás? Mira Tenemos Por un lado El valor inicial de la serie El valor de partida Y más o menos Los ocho finalistas Estábamos en el mismo lugar Había dos o tres Que estaban con 6,8 Yo tenía Junto a otros dos 6,7 Y después había Uno o dos De 6,6 Entonces la diferencia Inicial era muy Digamos muy poca Después lo que importa En anillas Son las posiciones De mantenimiento O sea las posiciones De fuerza Tenés que quedarte Mínimo dos segundos Y ahí es donde Empieza a contar Claro Ahí es donde empieza A contar la subjetividad Del juez Porque hubo un gimnasta Italiano Que no marcó Las posiciones Dos segundos Y quedó tercero Y cada posición Que vos no marcás Dos segundos Son 0,30 De descuento Entonces ahí Bueno Dependiendo del nombre Que vos tengas Del país Igual como le pasó a Yamil Un poquito de lobby De los países Y entonces Yo no me podía jugar A marcar menos de dos segundos Porque yo no tengo lobby No tengo reconocimiento Yo tenía que hacer Todo perfecto Y bueno Eso es el riesgo Que tomé En tratar de quedarme Más tiempo en cada cosa Eso hizo que llegue Un poco más cansado Al final Y bueno La salida Obviamente Que me caigo También tiene un poco Que ver con esto De arrastrar ese cansancio Hasta el final Y bueno Y bueno Gracias.